En malos pensamientos, seguí la frase. Un espacio en blanco, negro, para que vos lo llenes. Seguí la frase. Hoy la frase es... A ver... La mejor mujer del mundo es... La mejor mujer es... Florencia Dutrenit, que me banca a morir. La mejor mujer del mundo es... La mejor mujer del mundo es mi madre. Gracias a ella, hoy estoy aquí. Gracias mamá, tú eres la mejor mujer del mundo. La mejor mujer del mundo es... Hola Peti, feliz Día de la Mujer. La mejor mujer es mi señora Karina Osorio. Voy a ser papá de Lucía Abril. Muy bien. Osorio, tenemos el mismo apellido. Te mando un abrazo grande, buen reintegro y lo mejor. Saludos a todas las mujeres por su día. La mejor mujer del mundo es... Peti, no tengo duda. La mejor mujer es la que escucha más de lo que habla. La mejor mujer del mundo es... Vamos a decir que la mejor, la más grande, la única mujer del mundo es mi mamá. Sí, papá. Para vos mamá, te amo. Gracias por ser mi madre, tu hija Rosario. La mejor mujer del mundo es... Hola. La mejor mujer es... La que lucha por su familia y cuida de sus hijos. No la que se pasa todo el día chiqui, chiqui, chiqui con el celular esperando el plan de emergencia. La mejor mujer del mundo es... La mejor mujer del mundo es mi hija María Agustina. La mejor mujer del mundo es... La mejor mujer del mundo es... La mejor mujer del mundo es... Muy bien. La mejor mujer del mundo es mamá. Porque gracias a Isha, si es un ejemplo, me ha realizado. La mejor mujer del mundo es... La mejor mujer del mundo es la que primero sabe ser hija, después sabe ser madre, después sabe ser mujer para ella misma, después sabe ser suegra, muy importante saber ser suegra, después sabe ser abuela, abuela cariñosa, bisabuela, y así podemos seguir. La mejor mujer del mundo no tiene que llevarse por chusmeríos, no tiene que hacer papelones, tiene que darse un lugar en el mundo, merecerlo, y saber llevar bien alto, pero bien alto en nombre mujer. Feliz día para todas. Buenísimo, nos vamos a la pausa y feliz día para quienes lo celebran, conmemoran y demás. Nos vamos a la pausa, se vendrá la mano.